... Quiero en primer lugar transmitirme felicitaciones por los 80 años que cumple esta exposición de ganadería, agricultura, granja, industria, comercio y servicios. Es un momento para ponderar esta trayectoria y perseverancia en mostrar todo el potencial productivo, agroindustrial, técnico y cultural del norte de Santa Fe. También quiero valorar a los organizadores de esta muestra por darles un lugar a los niños, a la inclusión de los mismos en la ruralidad y apostar a fortalecer valores, mostrándoles los frutos del trabajo y la tierra y de dónde surgen nuestros alimentos. Cuando leía en el programa la realización de la primera muestra del niño y la ruralidad, me alegré mucho y ojalá perseveren en el tiempo. Desde el gobierno provincial estamos convencidos de que no hay posibilidades de una economía sólida sin el campo, sin industria, sin ruralidad. Lo rural trasciende lo agropecuario y corrió sus fronteras a las ciudades. En estas se desarrolla una trama productiva, técnica, industrial, cada vez más ligada a lo rural. Santa Fe es una provincia rural por excelencia. Quiero poner como muestra lo que ocurrió este miércoles, jueves, viernes, con la muestra de Aprecí y con sus 25 años. Ahí se muestra lo que es la provincia de Santa Fe en toda su profundidad. Sabemos que estamos ante un contexto nacional difícil, expresado en el aumento de los costos de producción, en la caída de los precios internacionales de algunos productos primarios. El retroceso de la producción de trigo al estancamiento de la producción ganadera, lechera y las dificultades y trabas para exportar que tienen muchas empresas de diferentes sectores. Problemas todos que tienen su explicación, pero que entiendan que han sido precisamente fundados por quienes precedieron el uso de la palabra. Esto provoca desequilibrios en las principales cadenas agroalimentarias, donde los eslabores más perjudicados son los productores, las pequeñas y medianas industrias, y los más beneficiados son los intermediarios, en detrimento también de los consumidores. Todo esto nos lleva a una menor oferta productiva, un perfil exportable con poco valor agregado, trabajo y desarrollo local. Es la contracara de los países que están transformando lo rural en una gran fábrica de alimentos, bioenergía y de fibras, con buenas prácticas, certificación agregada de valor, packaging, etc. Los países que transitan por este camino nos ofrecen otra realidad, reglas de juego claras, largo plazo, estado presente y eficiente, financiamiento, un sector privado y un sector productivo organizado e integrado, y un modelo de desarrollo tecnológico abierto al sector privado. El mundo necesita de una Argentina competitiva en su complejo agroindustrial y agroalimentario. Por eso necesitamos que el país se desarrolle en forma armónica y equitativa. Desde el gobierno de Santa Fe estamos convencidos de que la única forma de llevar a la Argentina y a nuestra provincia hacia el desarrollo integral y moderno es dialogarla. Y esto no solo compromete al sector público, sino también al sector privado. Argentina no tiene un problema de atraso tecnológico, o de insuficiencia de recursos técnicos y humanos, o de una débil iniciativa privada. Por el contrario, estamos iguales o mejor que muchos países del primer mundo. El problema radica en la falta de organización e integración del sistema productivo y de las políticas públicas adecuadas que nos lleven por ese camino. Esta perspectiva de la integración y de la cooperación se logra en la búsqueda de acuerdos básicos. En Santa Fe, con diálogo, encuentro y participación, construimos un plan estratégico provincial legitimado por la ciudadanía y sostenido en valores. En 2012, presentamos la visión 2030, con avances, impactos y nuevas iniciativas que alcanzan un total de 346 proyectos regionales y provinciales. A la fecha, hemos concretado un porcentaje mayoritario de los proyectos elaborados en la primera etapa del plan estratégico. Esto es una muestra acabada de que hay otra forma de hacer las cosas. Por este camino, estamos recuperando el Centro Operativo Experimental Las Gamas, el Instituto Porcino Técnico Provincial en Charnier, Lariado, el Laboratorio Provincial, y ahora vamos por la recuperación del Centro Experimental Ángel Gallardo, que anhelamos convertirlo de nuevo en un centro de investigación y de referencia de frutuartícola provincial. Estamos construyendo la presentación en breve de un plan estratégico para la cadena algodonera, trabajando en un plan integral para la caña de azúcar. Seguimos desarrollando un programa de abastecimiento de agua y forraje para pequeños productores rurales. Ya realizamos 60 perforaciones de agua, 12 cosechas de agua, y asistimos a cerca de 1.700 productores con forrajes en el periodo crítico. En 15 días estamos licitando el acueducto a ganaderos desde Villa Minetti hasta el Nochero. Seguimos adelante con el programa Carne Santa Fecina, haciendo extensión y capacitación en ganadería mayor y menor. Instalamos unidades de salas de faena de animales menores para pequeños productores. Ya es una realidad el programa de comercialización con calidad certificada en distintos comercios de la provincia. Apostamos a la cría bovina intensiva con una tecnología de gestión que integra ganadería y agricultura, apuntando a la diversificación productiva para consolidar ambientes más sustentables. El impulso de la ganadería menor, especialmente la producción porcina, bovina y caprina, se presenta como una opción de retorno a dichos planteles mixtos y como una forma de inclusión de los pequeños productores. Se encuentra en pleno desarrollo productivo la cría de peces en cautiverio. La piscicultura dejó de ser un sueño de Santa Fe. Recuperamos las políticas de extensión con el trabajo en red que estamos desarrollando junto al INTA, a las universidades y a los colegios de ciencias agrarias y veterinarias para articular y difundir en forma coordinada en los territorios la adaptación experimentativa y la transferencia tecnológica. Hemos lanzado junto al nuevo Banco de Santa Fe una línea de financiamiento de 100 millones de pesos con tasa fija en pesos subsidiada por la provincia 5 puntos y por la Nación en 5 puntos con un plazo máximo de 18 meses, 3 meses de gracias hasta 400 mil pesos por productor tambero. Estamos trabajando en una nueva línea de financiamiento para productores ganaderos bovinos con tasas subsidiadas por la provincia ya que la línea que lanzamos el año pasado se agotó rápidamente. Seguimos asistiendo financieramente a los productores ganaderos lácteos a las industrias y a otros sectores productivos de la provincia mediante los créditos de CFI que siguen reviendo las condiciones más ventajosas del mercado. En 2013 se han otorgado créditos básicamente a bienes de capital por 30 millones de pesos con una tasa de interés del 9% con cuotas en pesos y fijas. Este año la tasa aumentó al 15 y esperamos aumentar el monto de préstamo durante este año. Fuimos una de las primeras provincias en detectar la emergencia y el desastre agropecuario por los excesos de lluvia de este principio de año. Lanzamos la primer convocatoria de la Agencia Santa Fecina de Ciencia, Tecnología e Innovación para financiar proyectos que tiendan a apoyar a la investigación científica y la transferencia de tecnologías al sistema productivo y la innovación productiva. Hay muchos desafíos que debemos resolver, pero hay muchos que fueron postergados por años, que se están concretando, que son visibles. Por citar algunos, el Acueducto de Villa Ana que se termina en los primeros meses de 2015, el Acueducto de Reconquista Avellaneda-Fortinolmos, la Estación Transformadora Facioli, la Línea de Medio Atención, el Hospital de Alta Complejidad de Reconquista, el de Las Toscas, los Centros de Atención Primaria de la Salud inaugurados, las escuelas nuevas, los 68 millones invertidos en refacciones, las más de 800 soluciones habitacionales, la ampliación de las redes cloacales, etc. Agrego a esto el inicio de las obras del gasoducto del Noreste y el compromiso de la provincia en transformarse en subdistribuidora a través de una empresa mixta en conjunto con los municipios, las comunas, cooperativas y el sector privado. Para seguir avanzando a mayor ritmo, no puedo dejar de plantear que necesitamos para esto una nueva agenda federal, especialmente fiscal que le permitan a las provincias como Santa Fe contar con los recursos que le corresponden. La pérdida del federalismo fiscal niega la posibilidad de dar respuestas efectivas a los desafíos del futuro en materia económica, productiva, social, energética y medioambiental. Para finalizar, quiero convocarlos a construir una sociedad con valores, a escucharnos más, a dialogar más, a entendernos, a cooperar, a buscar los caminos que nos lleven a organizarnos mejor, a asociarnos, a integrarnos y de esta manera nos vamos a dar cuenta de todo el potencial que tenemos si somos capaces de dar estos pasos. Una vez más, feliz cumpleaños a la Sociedad Rural de Reconquista y de esta manera dejo inaugurada la 80ª Exposición Nacional de Ganadería, Agricultura, Granja, Industria, Comercio y Servicios de la Sociedad Rural de Reconquista en el 95 aniversario de su fundación. Muchísimas gracias. 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 Gracias.